Bueno, somos el Hotel San Yor, uno de los primeros hoteles de Puerto Iguazú y estamos en constante crecimiento. Ahora estamos presentando, el 1 de octubre se inaugura la nueva pileta del San Yor, así que estamos tratando de llevar a todo el público que sepa que todo este año estuvimos sin pileta, pero que ya tenemos pileta. Mucho más grande, nueva, y contamos con una pileta también para los niños. ¿Qué es lo que busca el cliente cuando viene a ver un hotel, especialmente las cataratas? El cliente busca siempre comodidades y nosotros tratamos de entregarle y también darle un servicio personalizado, defendiéndole al huésped en todo, desde lo confortable que sea una habitación, el recepcionista le pueda servir amablemente, cordial, y siempre tratamos de asesorar al cliente en ese sentido de cómo llegar a Cataratas, cómo ir a Paraguay, cómo ir a Brasil, que siempre los turistas están constantemente haciendo esas preguntas. ¿Qué significa para ustedes esta oportunidad que se está dando hasta año en la FIT, de que los privados también se muestren ante todo el público? Para nosotros es una gran oportunidad porque hacemos conocer nuestro servicio, más que una página web, sino el tener el contacto cara a cara con diferentes agencias que por ahí nos conocemos todos por mail o por teléfono y no el cara a cara, no nos conocemos personalmente. Y lo mismo con los clientes, que es una cara amigable del hotel, de que después llega al hotel y uno hace todo por página web, todo tan digitalizado está, y que este contacto cara a cara se lleva un poco más de seguridad a las personas y a las agencias, a todos lados.